La jueza inmaculada Iglesias ha aplazado este lunes la declaración de Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal a instancias de la acusación popular que representa el PSOE y Más Madrid. Así han solicitado en un escrito que se investiguen cinco nuevos supuestos delitos a raíz de analizar un informe de la agencia tributaria que consta en el procedimiento. En concreto reclaman que se investigue la relación empresarial del novio de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso con Quirón, que se analice en sus cuentas de 2019 a 2022 y que aporte la escritura de compraventa de sus viviendas de 2020 a 2024. El empresario tenía previsto comparecer esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid. Básicamente el escrito es porque hemos tenido que examinar el expediente, es un expediente muy complejo que hemos recibido recientemente y dada la complejidad del caso pues hemos pedido que se practiquen nuevas diligencias para seguir investigando porque ya decimos es un caso complejo del cual conviene saber más. Una decisión que la defensa de otros tres acusados en el mismo caso ha lamentado. Se nos ha suspendido la declaración cuando en realidad no teníamos noticias de ningún escrito que se había presentado y entonces pues evidentemente nos sentimos damnificados por un escrito que ni siquiera tenemos contenido que ha sido presentado por la parte de la acusación popular. Así la magistrada tendrá que decidir ahora sobre el escrito presentado.